Y ahora comenzamos con la invasión de Kalimdor Desembarco Jefe de guerra, nuestro barco quedó muy dañado tras atravesar la tempestuosa vorágine No es posible repararlo Lo sabía ¿Podemos confirmar nuestra ubicación? ¿Estamos en Kalimdor? Viajamos en dirección oeste, tal como se nos ordenó Esto debería ser Kalimdor Muy bien ¿Hubo alguna noticia sobre Grommash Hellscream o los otros barcos? No, jefe de guerra No desde que nos separamos Prepárense para avanzar Si nuestros compañeros lograron llegar Deberíamos poder encontrarlos en la costa Así que llegamos a Kalimdor No tengo base, así que continuamos Jefe de guerra, ese barco es nuestro Debe haberse estrellado contra las rocas durante la tormenta Por el honor Aquí se desató una gran batalla La arena está teñida de sangre ¿Acaso no hay nada en esta tierra más que polvo y masacre? Si Hmm Esas criaturas espantosas tienen cuerpo de caballo ¡Lotar hogar! Centauros ¿Por aquí? Yo me encargo Jamás en mi vida había visto criaturas cerdo como esas Al menos son más lindas que los humanos ¿Cómo que más lindas? Acá está el barco Sí Dabu Jefe Este naufragio parece haber sido abandonado hace mucho tiempo Tal vez la tripulación haya sobrevivido Y esté por aquí en alguna parte Es cierto ¿Puede esté por aquí? Dabu Gracias por salvarnos, colega Deberíamos darnos prisa Los hombres cerdo dicen que hay más barcos cerca Hmm Esos hombres caballo están matando a esas criaturas toro Los traje aquí para escapar de conflictos absurdos Ahora nos vemos rodeados de ellos Hmm ¿Por qué? Por el honor Tronca, jefe de guerra Sabíamos que nos encontrarías Tronca, guerrero Me alegra que estén todos a salvo ¿Eran parte del grupo de Hellscream? No, jefe de guerra La tormenta nos separó Nosotros acabamos de llegar Hmm Los hombres caballo están vestidos para la guerra Sí Por el honor Más orcos Tronca, jefe de guerra Saludos, guerrero ¿Has visto algún rastro de...? ¿De quién? Los hombres caballo nos atacan ¡Defiéndase! Vamos ¡Lokhtar! 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 Por el honor Soy Kern Jefe de los Tauren del Clan Bloodhoof Ustedes, los Pieles Verdes Pelean con ferocidad y valentía Me llama la atención Soy Tral Y estos son mis hermanos, los Orcos Hemos venido en busca del destino Que se nos ha prometido Hmm ¿En busca del destino? Hmm Con el tiempo Él te encontrará a ti, joven Sin embargo Hay un oráculo En el extremo norte de aquí Que podría... ¿Norte? Pero hay un ejército de hombres caballo Avanzando hacia el norte ¿Qué? No Mi aldea está en peligro Necesito saber más Sobre este oráculo Síganlos Protejan a Kern A toda costa Sí Hay casas Tauren Ahí vienen Hemos llegado justo a tiempo La siguiente ola está avanzando Tienen más Ah Esta vez los acompaña un campeón ¿Es bien? Sí Ganamos Bien Protegido Tu tribu está a salvo, anciano Gracias a ti, joven jefe de guerra Pero los centauros han ahuyentado a toda la fauna de esta región Y no puedo dejar que mi gente pase hambre Pronto Tendremos que ir hacia el norte A las praderas de Mulgor ¿Y temes que los merodeadores lleguen antes que ustedes? Sí Es imposible igualar la velocidad de los demonios en la llanura Bueno, si nos dices cómo llegar hasta ese tal oráculo Mis hermanos y yo Los escoltaremos durante su viaje Tú y tu gente han captado mi atención, joventral Son más que bienvenidos a acompañarnos Ganamos Así que si no hubiéramos llegado Se mueren Que se mueren